El chanchero, Rafaelito Pérez Por ser tan pura, por ser tan bella Como el sol radiante cuando empieza a amanecer Como el sol radiante cuando empieza a amanecer Siento la música recia que está metida en mis venas Y está tan unida a mí como la playa, la arena Como las sombras al árbol, como la musa, la estrella Como el amor aún te quiero, como el dolor a las venas Dale para adelante, villano Gracias una vez más a todos mis amigos por abocarse a esta reunión Me canto para ustedes Los cuatro vientos del llano unidos a mi cantar Van regalándole al mundo de mi patria una postal Llevan sabana un chaparral con las yacimare y un copotal Y de la Guayana una selva tropical Lleva nieve de los Andes, de Margarita una perla El oro negro azuliano que mi riqueza refleja Lleva un canto donde digo que mi patria es la más bella Viva la música nuestra y que viva ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venezuela! 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 En cuanto a todo esto, junto a mi hermano Nando Y a toda la gente de Cinematic A su esposa Kelly, el agradecimiento por el apoyo Pero esto es para ustedes Esta velada es para ustedes Con cariño ¿Y dónde están las mujeres? ¡Vamos! 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 ¡Ahí están las mujeres! ¡Para ellas! Como te quiero descifrarlo no podría Te quiero y me es difícil pronunciar Es que mi amor es tan grande vida mía Que no se puede con el cielo comparar Es tan inmenso que no cabe entre mis versos Y no hay palabras para poderlo expresar Mirar, si donde quiera que voy solamente hablo de ti Y no me importa más nada que hasta me olvido de mí Oye, me dan ganas de llorar ¿Por qué? Porque yo quiero gritar Como es que te estoy queriendo Y no hay palabras que lo puedan describir Se quedan cortos los versos Son pequeños Para ti Y que iban las mujeres por ellas Por ellas hasta la tumba dijo Reinaldo Armas Por ellas dijo un amigo mío que no voy a decir su nombre Por ellas aunque paran de otro Y le dije coño compadre tampoco así Va muy difícil Vamos a beber A veces tiemblo cuando estoy solo contigo Siento el deseo más inmenso de expresar Que con mi vida compartiendo vas conmigo tanta ternura que no la puedo expresar Y yo, yo me siento grande tan importante que a todo el mundo se lo quisiera contar Mira, si donde quiera que voy solamente hablo Y no me importa más nada que hasta me olvido de mí Oye, me dan ganas de llorar Porque yo quiero gritar Como es que te estoy queriendo Y no hay palabras que lo puedan describir Se quedan cortos los versos Son pequeños Para ti Y nos fuimos para Apure Mi destino es Achagua Pero antes paso por Bruzual Muchachita de Bruzual Ay, de Bruzual es el sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo recorrí la lejanía Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía Y como la poesía está en el verso llanero Aquí mi voz de llanero El corazón te daría Aquí mi voz de llanero Aquí mi voz de llanero El corazón te daría Maestro José Hinto Hernández Cabanéalo con sabor Cámbalo con sabor Bueno, señor Seguiga Ricardito A la salud de los barineces Ikeí Bellyano Cabanéalo Abrazo ¡Eglis King! ¡Se tiene escandalado! Hoy cantamos poco, pero bonito, vamos a hacer el intento. Muchachita de Brusual, ay de Brusual el sabor de la tierra mía. Ansiosa te besaría, te besaría en el encuentro casual. Ta caramba por tu bien o por mi mal, vuelvo y te digo recorrí la lejanía. Ta caramba por tu bien o por mi mal. Vuelvo y te digo recorrí la lejanía. Recorrí la lejanía y como la poesía está en el verso llanero. Aquí mi voz de llanero el corazón te daría. Aquí mi voz de llanero el corazón te daría. Allá vaya. Maestro Perosa. Maestro Perosa. Todo uno se encariña. Y ahí es donde llega el guayabo y por ahí. Por eso te hubiera sido, te hubiera sido antes. No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste, te hubiera sido. No creo que merezca que mi corazón eches a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si no hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Pero no se fue antes, se quedó. Y yo tengo un detalle muy arrecho, si se quedan mucho las prendas. Mi gente de La Rosaliera. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo, luego caigo al suelo porque tú te vas. Cuando más te quería, te hubieras ido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. A que estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte. Y luego te alejaste, te hubieras ido antes. No creo que merezca que mi corazón eches a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Y así ya no tendrían estas ganas de rogarte. La puerta el tampoco fue tu culpa. La puerta el noill hasta que no te haya enamorarme. Y así ya no tendrían estas ganas de rogarte. ¡Toro sardo cachalero ha escorriado mi caballo! ¡Yo quiero que tú me choques, toro! Así si nada en las manos Voy a probar tu bravura con mi experiencia De ya no tengo la sangre encendida Como el color de tus cachos Y si no logras matarme, toro sardo, yo te mato ¡Ay, yo te mato! El caballo relincho Al oír la voz de su amo Y con los ojos vidriosos miraba el toro plantado Como queriendo apartarme Anunciándome un presagio Fue en mi vida y mi suerte Yo no sé si loco bravo Me fui y le pegué en la cara ¡Chócame, toro marrajo! Se le escucharon los gritos De los palcos asustados Y me llovían los sombreros De los llaneros poblanos Era aquel toro y yo solo Enemigos enfrentados Él se echó tirre en el hongo Y me vistió encarrizado Y empecé a sacarle el cuerpo Gritándole, toro bravo Señoras y señores 64 cuerdas Para ustedes Joséito Hernández De Cali Perosa Patrio Sonoro El show ¡Gracias! 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 Y después dicen que uno es el borracho ¡Gracias! La tarde se puso oscura Mientras moría mi caballo Ya en mi pecho de llanura Ricardo Sentía el sabor de mi maño Las espuelas que a mis bases En la bota me pesaron Pues la última vestida Cuando la bota le agarro Le di una colia de pie Que lo tiré largo Al arreglo Se me perdió la razón Que tuve de este chaval Saqué mi cincho al cuchillo Pero había dado a guardarlo Llegó un compañero mío Y puse un arma en mis manos Mata el toro compadrito Que ya se le murió el caballo Al toro le tembló el alma Y a mí me tembló la mano Toro y caballo en el suelo Uno muerto, otro cansado Se bajaron mis amigos Las muchachas, mis hermanos Y hasta el capitán de mancha Se bajó de su caballo Y al toro cacho candela Tuve que perdonarlo Gritándole Retirada Chóngame toro barranjo Son las tres de la mañana Sí, señor Sí, señor Cámbaro El círculo de su caballo Gracias por ver el video